Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete, saca su juguete, todos ya saben que le meten Tú sabes, no ando a garete, encima mío te quito el brazalete Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo Nena, dime si yo me enredo y ahora mismo te volteo Má, tú eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo, baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Nena, dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el jean Ey, ey, crema jota, es más que suena Pa' que sepa, dímelo, France in the beat Matando a los Maleschones Perreo, a que lo hailing, France in the beat Y saben qué es lo que es, esto es el music